Diseño de proyectos educativos con enfoque etnoeducativo en Latinoamérica, tejiendo saberes para la transformación social. Latinoamérica, con su rica diversidad cultural, enfrenta el desafío de construir sistemas educativos que respondan a las necesidades y particularidades de sus pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rum. La etnoeducación emerge como un enfoque pedagógico fundamental para lograr este objetivo, buscando la transformación social a través del reconocimiento, la valoración y la revitalización de las culturas ancestrales. ¿Qué es la etnoeducación? Más que la simple inclusión de contenidos culturales en el currículo, la etnoeducación se configura como un proceso político, pedagógico y cultural que busca reconocer la diversidad cultural como un patrimonio invaluable de la región, fortalecer la identidad cultural de las comunidades, promoviendo el autorreconocimiento y la autoestima, rescatar y revitalizar las lenguas ancestrales, evitando su extinción y fortaleciendo la comunicación intercultural, promover el diálogo intercultural, la construcción de paz y la convivencia armónica entre diferentes culturas, formar ciudadanos interculturales con capacidad de comprender y respetar la diversidad. ¿Por qué es importante la etnoeducación en Latinoamérica? La etnoeducación es crucial para garantizar el derecho a la educación de los pueblos con pertinencia cultural, combatiendo la discriminación y el racismo presentes en los sistemas educativos tradicionales, promover la inclusión social y la participación de las comunidades en la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia y la gobernabilidad propia, fortalecer la identidad cultural de los pueblos, combatiendo la aculturación y la homogenización cultural. Contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e intercultural, donde la diversidad sea valorada y respetada. ¿Cómo se diseñan proyectos educativos con enfoque etnoeducativo en Latinoamérica? El diseño de proyectos etnoeducativos debe ser un proceso participativo y contextualizado que involucre a todos los actores de la comunidad. Comunidades son las protagonistas y dueñas de su propio proceso educativo, aportando sus conocimientos, saberes y prácticas ancestrales. Docentes deben ser formados en enfoque etnoeducativo para comprender y responder a las necesidades de sus estudiantes, utilizando estrategias pedagógicas interculturales. Instituciones educativas deben adaptar su currículo, prácticas pedagógicas y estructuras organizacionales al enfoque etnoeducativo, generando un espacio inclusivo y respetuoso de la diversidad. Entidades territoriales deben garantizar el financiamiento, la sostenibilidad y la articulación de los proyectos etnoeducativos con las políticas públicas educativas y culturales. Metodología La metodología de los proyectos etnoeducativos en Latinoamérica debe ser Participativa Todos los actores de la comunidad deben participar en la construcción, implementación y evaluación del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la toma de decisiones. Contextualizada El proyecto debe responder a las necesidades, características y cosmovisiones de la comunidad específica en la que se implementa. Intercultural El proyecto debe promover el diálogo intercultural, el intercambio de saberes y el aprendizaje mutuo entre diferentes culturas. Flexible El proyecto debe adaptarse a los cambios y necesidades de la comunidad a lo largo del tiempo. Evaluación La evaluación de los proyectos etnoeducativos debe ser Participativa Todos los actores de la comunidad deben participar en la evaluación del proyecto, valorando sus logros, dificultades e impacto en la comunidad. Cualitativa Se deben valorar los aspectos cualitativos del proyecto, como la satisfacción de la comunidad, el impacto en la identidad cultural, el fortalecimiento de la lengua ancestral y la interculturalidad. Cuantitativa Se deben valorar los aspectos cuantitativos del proyecto, como la cobertura, la deserción escolar y el rendimiento académico, teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto. El diseño de proyectos educativos con enfoque etnoeducativo en Latinoamérica es una herramienta fundamental para construir sociedades más justas, equitativas e interculturales. Estos proyectos, basados en la participación, la contextualización, la interculturalidad y la flexibilidad, son un camino hacia la transformación social y la construcción de un futuro mejor para todos, donde la diversidad cultural sea valorada como fuente de riqueza y desarrollo. La metodología de los proyectos etnoeducativos en Latinoamérica, tejiendo un camino hacia la transformación social. Importancia La metodología de los proyectos etnoeducativos en Latinoamérica es fundamental para garantizar una educación pertinente, contextualizada y de calidad para los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rum. Esta metodología debe ser cuidadosamente diseñada para responder a las necesidades, características y cosmovisiones de cada comunidad, tejiendo un camino hacia la transformación social a través del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. Elementos esenciales 1. Participación La participación activa de todos los actores de la comunidad es el pilar fundamental de la metodología etnoeducativa. Esto incluye a las comunidades, las autoridades locales, los docentes, los estudiantes, las familias y las organizaciones sociales. La participación debe darse en todas las etapas del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación final. 2. Contextualización La metodología debe ser contextualizada a la realidad sociocultural de cada comunidad. Esto implica tener en cuenta las características culturales, lingüísticas, sociales, económicas e históricas de la comunidad. El proyecto debe ser relevante para las necesidades y prioridades de la comunidad y debe responder a sus problemas y desafíos específicos. 3. Interculturalidad La interculturalidad es un eje transversal de la metodología etnoeducativa. Se busca promover el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y el intercambio de saberes entre diferentes culturas. La metodología debe fomentar la construcción de relaciones de respeto y colaboración entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 4. Flexibilidad La metodología debe ser flexible y adaptable a los cambios y necesidades de la comunidad a lo largo del tiempo. Esto implica que el proyecto debe ser capaz de ajustarse a nuevas situaciones y desafíos que puedan surgir durante su implementación. La flexibilidad también permite la innovación y la creatividad en la implementación del proyecto. 5. Investigación La investigación es un componente fundamental de la metodología etnoeducativa. Se debe realizar una investigación previa para comprender las necesidades, características y cosmovisiones de la comunidad. La investigación también debe acompañar el proceso de implementación del proyecto para evaluar su impacto y realizar los ajustes necesarios. 6. Formación La formación de los actores de la comunidad educativa es esencial para el éxito de la etnoeducación. Los docentes, las autoridades locales y los miembros de la comunidad deben recibir formación en enfoque etnoeducativo, pedagogías interculturales y metodologías de investigación participativa. La formación debe ser continua y contextualizada, y debe responder a las necesidades específicas de cada comunidad. 7. Evaluación La evaluación es un proceso continuo que debe acompañar todas las etapas del proyecto. La evaluación debe ser participativa y cualitativa, valorando los logros, dificultades e impacto del proyecto en la comunidad. La evaluación también debe permitir la sistematización de experiencias y la retroalimentación para la mejora continua del proyecto. La metodología de los proyectos etnoeducativos en Latinoamérica es un camino hacia la transformación social, la construcción de una sociedad más justa e intercultural, y el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. La implementación de proyectos etnoeducativos con una metodología adecuada puede contribuir a mejorar la calidad de la educación, fortalecer la identidad cultural de los pueblos y promover el desarrollo sostenible de las comunidades. La evaluación de los proyectos y promover el desarrollo sostenible de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.